Ya, pa' los que se creen muy violentos Pa' los que se creen muy violentos Ya, pa' los que se creen muy violentos Ya, pa' los que se creen muy violentos Vamos a ver cuándo de dos horas me salen Que te orejense, que te caen, que te cobro Si quítan, que estallen, si tiran, no fallen Después no se me rajen, que si hoy yo sigo aquí Es porque hoy no hay que me pare Vamos a ver cuándo de dos horas me salen Que te orejense, que te caen, que te cobro Si quítan, que estallen, si tiran, no fallen Después no se me rajen, que si hoy yo sigo aquí Es porque hoy no hay que me pare Me arranco con la mía y que nadie se interponga A que le hague el sello, por favor, que se lo ponga Yo no me trago puestos, yo no voy con la viambunga Y ya tengo todas mis letras activas, dando la ronda Suelto mi bomba, o sea, lírica, sin freno, edad, sin alma Hijo de puta, y en tarima nos queremos, no me ronque Dime menciones en tu corte Si no quieres que te prepare el pasaporte No hay viento corte, talento tan original Que una sola persona tanto estrago le pueda causar Ok, tú me puedes tirar Pero te juro por mis hijas que te voy a contestar Yo soy el que no se queda callao Si es cuestión de respeto, yo les meto y no dejo trastornado Mirando pa' lejos, los petejos se quedan formados Se quedan perplejos, girando según espejo Se siente bien derrobao Vamos a ver, pues donde to' ahora me salen Que te ores, que se cañan, que como si tu traje tallen Si ya no fallen, después no se me rajen Que si yo yo sigo aquí es porque hoy no hay quien me pare Vamos a ver, pues donde to' ahora me salen Que te ores, que se cañan, que como si tu traje tallen Si ya no fallen, después no se me rajen Que si yo yo sigo aquí es porque hoy no hay quien me pare Me río porque puedo, cabrón ahora me jodo Por culo, seguro, sabía que tu amistad era truco Por bruto, menos preciaste mi talento Y de San Lorenzo siente como ahora yo me siento Comienzo por decir que soy yo solo O corremos por la mía o nos matamos a mi modo Yo también me sé expresar por la vida musical Y así nos vamos a matar, no sea que así Es que yo te jodo, te doy de codo Y eso que esto es poca y pesa Imagínate si te demuestro mi gran mesa Volumiles no se caen, reviran con lo que traen Del stock no ven esa y ni terminan en la maleza Llenos de lodo, por pago hasta la cabeza O sea que se enfarcan solo por pensar en venta Los bien más humildes porque a mí lo que me tienta Es cantarle a la calle lo que la calle representa Vamos a ver, pues donde to' ahora me salen Que de ores, que se cañan, que como si tu traje tallen Si ya no fallen, después no se me rajen Que si yo yo sigo aquí es porque hoy no hay quien me pare Vamos a ver, pues donde to' ahora me salen Que de ores, que se cañan, que como si tu traje tallen Si ya no fallen, después no se me rajen Que si hoy yo sigo aquí es porque hoy no hay quien me pare Pa' los que se cañan, que como si tu traje tallen Pa' los que se creen muy llorento Llorento cojones Si son todos nenes Nenes criados con leche paterna Ha, 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 ha Yo Ra, ha, ha, ha Chao 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 Gracias por ver el video.